Más de 200 metros de profundidad y 18 kilómetros de perímetro es el mayor lago de Galicia y uno de los mayores de toda España. Hasta hace dos años era solamente un enorme agujero, el resultado de más de 30 años de explotación minera. La mina de Aspontes, reconvertida en lago, será un gran complejo de ocio que estará listo en menos tiempo de lo esperado. Buenas tardes, enseguida nos vamos a Aspontes, están viendo V Televisión, les saluda el equipo de fin de semana. A continuación en titulares, las noticias más destacadas de este domingo. Hasta 600 euros de multa para los menores de 18 años que beban alcohol en la calle es el proyecto de ley de la Junta para acercar su consumo entre los niños. Veremos qué piensan los afectados de esta nueva norma. 500 personas con discapacidad intelectual terminaron hoy una peregrinación a Santiago. Se trata de una iniciativa de Special Olympics con la que quieren demostrar el afán de superación de estas personas. La Junta ha anunciado que el plan de apoyo para este colectivo se pondrá en marcha este mismo mes. Con la llegada del verano y de las vacaciones, muchas mascotas son abandonadas. Es la peor época para las perreras, muchos más animales que atender y las adopciones escasas. Portugal recibe con honores el féretro del Nobel José Saramago. Muchos ciudadanos se acercaron hasta el Ayuntamiento de Lisboa para decir adiós a su escritor más universal. Les hablaremos del Mundial en los Deportes. Les adelantamos que Paraguay gana por la mínima a Eslovaquia y en estos momentos se encuentran en la segunda parte. Pero también les vamos a mostrar lo último que ha preparado la plataforma Somos 6000 en apoyo al equipo de baloncesto Obradoiro. Quieren animar a empresas e instituciones a comprar un trocito del equipo y así convertirse en sociedad anónima deportiva y volver a la ACB. Una de las mejores aficiones de España no se puede quedar sin baloncesto. Esperamos que lo consigan. Un embalse que sepulta la explotación de carbón a cielo abierto más grande de España. Hablamos del lago artificial de Aspontes que vuelve a ser noticia. Endesa ha anunciado que las obras se terminarán el próximo año, es decir, con cuatro meses de antelación sobre el calendario previsto por la empresa. Y todo gracias a la lluvia. Es de los proyectos de restauración minera más importantes del mundo. Hace dos años el paisaje era este. Ahora el escenario es así. Y es que debajo de estos 547 millones de metros cúbicos de agua está la antigua mina de Lingote de Aspontes. Había agua, había un hueco grande y lógicamente la solución es llenarlo con agua. Con el agua procedente de tres lugares. Uno es la lluvia que cae directamente sobre el espacio que ocupa el hueco. El otro es el agua que procede de las correntías superficiales de la escombrera exterior. Y el resto es el agua del río Eume. Inicialmente se preveía que el llenado tardase cuatro años, pero debido a la abundante pluviosidad de este invierno, la inauguración del lago se adelantará. El volumen de este lago crece a cada día. Este punto donde nos encontramos estará sumergido dentro de cuatro meses, árboles incluidos. Si anteriormente pensábamos que el lago podría estar lleno en febrero del año 2012, ahora estamos pensando que pueda estarlo en noviembre del año 2011. Y para hacerse una idea de su magnitud, hagamos un ejercicio de comparación. Este lago tiene una lámina de agua con una superficie mayor que la ciudad de Acoruña. Una vez acabada la obra, Endesa la entregará a Aguas de Galicia para su explotación. Pero por ahora ya está prevista la construcción de una playa fluvial y ya se habla de Aspontes como el futuro referente del óseo gallego. Si finalmente la ley de la que les vamos a hablar se convierte en norma, después de este mismo verano, un menor que fuese sorprendido mientras consume alcohol en la calle podría recibir una multa de hasta 600 euros. Un proyecto de la Junta que pondría freno al aumento de las borracheras entre los niños. Pero, ¿qué opinan los afectados? La mayoría de edad no la marca una edad, la marca una mentalidad y depende de cómo estés preparado psicológicamente o no para afrontar la ingestión de bebidas alcohólicas. Este discurso tan prudente lo pronuncia un menor a altas horas de la madrugada y tras haber bebido, como demuestra nuestro alcoholímetro. Sin duda son palabras que invitan a la reflexión, pero cuando no se alcanza a los 18 años lo normal es que no se consuma alcohol y ejemplos sobran. Vamos a pinchar algo o a una discoteca o así y nos lo pasamos bien, no hace falta beber. Hay otras maneras de divertirse. Ya estando así en un grupo pues ya te pasas bien. No hace falta beber alcohol o ponerse mal para pasar un buen rato. Desafortunadamente para estos jóvenes la versión que se impone en nuestra sociedad es otra. Si saliendo de fiesta necesitas beber, porque yo hay cosas que sin beber no las hago igual, entonces necesito beber para pasármelo bien. La ley de la Asunta de Galicia que les sancionará por consumir alcohol en espacios públicos con hasta 600 euros no parece preocuparles. Todo lo contrario, haciendo un ejercicio de responsabilidad, creen que la medida es acertada. Ah, pues bien, me alegro. Estamos en crisis, recaudación y además por lo menos se sanciona a los que hagan botellón. Así que, perfecto. Lo veo bien, porque yo creo que hasta los 18 tampoco tienen mucha cabeza como para beber y no tienen mucha responsabilidad. A pesar de que las estadísticas sobre intoxicaciones en estas edades han aumentado, nosotros constatamos que también hay menores gallegos que son imaginativos y sensatos y que con ellos el futuro de Galicia no puede ser más prometedor. La nómina del mes de junio de los parlamentarios gallegos se va a resentir de forma notable. El Parlamento gallego reducirá los sueldos de los diputados hasta un 10% respecto a su salario actual. La promotora de esta iniciativa fue la propia presidenta de la Cámara Autonómica que rebajará su sueldo más que nadie, un 15%. Pilar Rojo tiene previsto reunirse mañana con los miembros de la Mesa de la Cámara para que se vote esta propuesta. La medida tiene el beneplácito de los portavoces de los tres grupos parlamentarios. Estas rebajas salariales de los diputados gallegos irían en sintonía con las acordadas en el Congreso de los Diputados. Mañana comienza el verano y muchas ciudades se preparan ya para recibir visitas, pero ¿están realmente listas para mostrar su mejor cara a los turistas? En pleno Xacobeo, la imagen de Santiago, esta. Obras por el norte, por el sur, por el este y en el centro de la ciudad. Compostela se convierte en una carrera de obstáculos. Los vecinos coinciden en algo. Las obras son necesarias, pero ahora... Ahora no me parece normal, este ano santo. Creo que deben de rematar antes. Siempre son incómodas para los que están cerca de ellas. En el casco histórico, los hosteleros cuentan pérdidas. La gente que viene a la catedral ve que están todos los accesos obstruidos o cortados y desde luego lo que hace es tratar de evitarlos. El 25 de julio es una fecha clave. La situación apenas cambiará, pero el Consejo tratará de minimizar el impacto. Por ser ano santo, que nos vamos a desear de hacer obras para que los vecinos podamos disfrutar de las... Compostela no es la única ciudad que recibe el verano en obras. A Coruña también sufre para estar bonita. En la zona de la marina, los hosteleros lamentan que los trabajos alejen a la clientela. Hombre, pues supongo que nos va a afectar bastante porque van a quitar, una, el aparcamiento que ya es escaso y dos, pues que va a generar suciedad, ruido, polvo y en la época más importante del año para nosotros que es el verano. La esperanza, los beneficios que las obras reportarán a la ciudad. Cuando terminen las obras, al anchear la acera, pues bueno, podamos tener más posibilidad de terraza, más servicios de terraza. Entonces eso va a ser un beneficio. De momento toca esperar y que los arreglos no obstaculicen el disfrute estival. Los abandonan y se olvidan de ellos. Llega el verano y las perreras ya están saturadas. Los albergues se enfrentan a su peor verano. Muchos son los animales que aguardan en los centros la llegada de un dueño, el antiguo o el nuevo. No hay que olvidar que si nos comprometemos con ellos, con perros o con gatos, debemos respetar su dignidad. Este será para muchas mascotas su mejor recuerdo del verano. El mejor porque para la gran mayoría de la vida era un auténtico calvario antes de llegar aquí. La perrera es el punto y aparte de muchas historias, pero también es el lugar en el que plácidamente se escriben las últimas páginas de otras y donde algunas comienzan. También es escenario de historias curiosas. Y ya que existe, debiera ser el lugar de las segundas oportunidades, aunque en verano la cosa se complica. Lo cierto es que la gente adopta mucho menos animales porque si te vas a marchar de vacaciones y tienes idea de tener una mascota, lo que haces es cogerla al volver, no cogerla para marcharte con el engorro que muchas veces puedes suponer. Entonces aumentan un poquito las dejadas, no aumentan las adopciones, lo cual ya incrementa el número de animales en el albergue. Pero en esto de volver a empezar hay quien lo tiene más complicado. Muchos animales llegan en un estado deplorable a causa de malos tratos. Su colocación es siempre más difícil porque las secuelas a veces son demasiado evidentes. Para que veas el tipo de maltrato que solemos ver continuamente, que tardan meses en recuperarse. Hay perros que vienen con las patas cortadas, con el cuello cortado, con collares a lo mejor, que los tienen prácticamente ahorcados. Maltrato ya físico que no puedes casi ni hablarle porque el animal nada más le hablas ya se hace pis del miedo que tiene. Ella ha tenido suerte. En Alemania una familia ha decidido adoptarla. Ellos seguramente también la tendrán sin necesidad de irse tan lejos. Muchos sin embargo envejecerán en un lugar en el que un grupo de personas se esfuerza para que esta vida de perros sea un poquito más llevadera y en el que todo el mundo es bienvenido. La plaza de la Quintana se ha convertido hoy en la meta de una peregrinación que tenía mucho de reto, más de lo normal. Unas 2.000 personas con discapacidad intelectual celebraron en Santiago el final de la peregrinación de Special Olympics. Llegaron desde distintas ciudades españolas para participar en una jornada de convivencia con la que celebran el Xacobeo. 500 de ellos peregrinaron durante 6 días. Acompañados de monitores y familiares recorrieron los distintos caminos apoyados en su afán de superación. El objetivo, demostrarse a sí mismos y a la sociedad que podían conseguirlo. El camino fue un poco duro pero al final no logré llegar a la catedral. La etapa más dura fue el lunes, hicimos 26 kilómetros, nos levantamos a las 7 de la mañana con todos los compañeros. Fueron 6 días bastante duros porque hay que ir a un ritmo a veces, parar, arrancar, adaptándose a ellos. Pero muy bien, todo muy bonito, en el Monte de Obozo después tenían discoteca, había convivencia con otras gente que no conocían de nada. Y bueno, lo pasaron de maravilla que lo que importa es eso, que disfrutaron ellos, que es lo que queríamos. Lisboa rindió homenaje a José Saramago, familiares, amigos, políticos, músicos, escritores y centenares de ciudadanos portugueses se despidieron del Nobel en el Ayuntamiento Lisboeta. Visitaron la Capilla Ardiente el primer ministro portugués, José Sócrates, la ministra de la Cultura, Gabriela Garavillas y el ministro de Administración Interna, Ruy Pereira. También personalidades de la Cultura como el fadista Carlos Docarmo, el músico Luis Silia, el actor Ruy Méndez, el escritor Gonzalo Tavares o los poetas Manuel Guzmao y Nuno Yudice. El cuerpo de Saramago llegó al Ayuntamiento en un fertro cubierto con la bandera portuguesa y entre los aplausos de los presentes. Esta misma mañana sus restos han sido incinerados en el cementerio del Alto de San Juan. Abrimos ahora un espacio para las noticias internacionales. Más de 30 millones de polacos están llamados a las urnas. La sombra del accidente mortal del presidente Lech Kaczynski y las recientes inundaciones pronostican una abstención del 50%. Dos son los candidatos favoritos, Bronislav Komorowski y Jaroslav Kaczynski, el hermano del presidente fallecido. Para los 85.000 polacos que viven en España se han habilitado urnas en 10 ciudades. Guerrilleros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, dieron muerte a 12 soldados turcos. Los choques tuvieron lugar cerca de la frontera con Irak. El ex primer ministro francés, Dominique de Dilpan, dio un paso más en su particular lucha con el presidente de la República, Nicolás Sarkozy, al anunciar una nueva formación política en las filas conservadoras. En la presentación de República Solidaria, el ex jefe del gobierno denunció despilfarro y excesivos sueldos en la política del actual gobierno. Australia puso ayer otra piedra en el camino de las elecciones africanas al resistir los envites de Ghana, Holanda, salvo la reputación de las viejas potencias europeas con una victoria ante Japón. En un instante verán los resultados definitivos. Gana probablemente el equipo africano con más posibilidades de seguir en el torneo. Lidera al grupo D, pero debe conseguir como mínimo un empate ante Alemania si quiere pasar a octavos. La victoria de Holanda contra Japón se produjo gracias a un error del portero de los tulipanes. Italia y Brasil, pasados los nervios del primer partido, deberán hacer algo más que imponerse sus segundos compromisos. Hoy en el menú del día tenemos en la sobremesa a Eslovaquia y Paraguay. En la merienda a la escuadra Achurra, condenada a sumar en pleno a unos neozelandeses con su primer punto en una fase mundialista. Y para la cena Brasil, la Selesao debe ir a más ante costa de marfil, necesitada tras su empate con Portugal. Somos 6.000 es una plataforma de apoyo que un grupo de aficionados del club Obradoiro ha creado para que este equipo de Santiago pueda volver a la ACB, la Liga Grande del Baloncesto Español. Ya la conocen, ha ganado al Madrid, a Juventud y a otros grandes, pero quieren recuperar su sitio entre los mejores. Cualquier posibilidad de regresar pasa ahora por convertirse en su ciudad anónima deportiva. Los seguidores del Obradoiro animan a empresas e instituciones a comprar un trocito del equipo. El plazo para adquirir las acciones concluye el 30 de junio. Esto es todo por el momento. Nosotros volvemos y les queremos ver a las 9 con más noticias contadas desde Galicia. Recuerden, en V Televisión. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!